Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos una vez más a su Bienestar Único, su segmento de salud que trae información que le va a ayudar a usted y a su familia. Hoy día traje como tema los hábitos que son de buena salud. Como dice hábitos, estuve analizando y estuve buscando información, por supuesto, para compartir con ustedes. Y fue muy interesante poderme dar cuenta de que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y me pude dar cuenta de que la vida no solamente es que usted haga una dieta, haga ejercicio, tome agua o duerma lo suficiente, sino que también tenga una vida social saludable. En la vida hay que tener en cuenta que hay que tener, como les decía, una dieta equilibrada. Quiere decir que hay bastante fruta, bastante verdura. No hay grasas saturadas, harinas y azúcares. También es importante tener en cuenta las edades de cada persona para poder hacer esos equilibrios en buena manera. Lo otro importante es que es importante dejar de fumar. El hábito de fumar es un hábito que para muchas personas les sacia la ansiedad, pero para otros está causando cáncer o está causando una enfermedad pulmonar. Entonces necesitamos tener esa conciencia, no solamente para con nosotros mismos, sino que para los que nos rodean y socialmente estamos compartiendo. En la televisión muchas veces nosotros estamos viendo que aquí el estado de la Florida, por lo menos, y me gustaría mucho que eso se pudiera propagar, de ayudar a las personas que quieren dejar de fumar, que hay muchas maneras y muchas vías que la persona puede tomar para poder dejar ese mal hábito. Volviendo a la parte de los tóxicos, como estábamos hablando, no nos podemos quedar solamente en la parte de lo que es el tabaco, sino que también el alcohol y las drogas, por supuesto. Recuerden que hay aún medicamentos que terminan siendo drogas porque la persona la comenzó a tomar en un momento de dolor o para evitar una consecuencia en su enfermedad, pero luego eso se transforma en una droga. Eso es muy importante también que lo tomemos en cuenta. Lo otro importante de los hábitos es el ejercicio físico. Yo muchas veces les he hablado de lo importante que es el ejercicio. Puede usted llevar el ejercicio al punto de tonificar su cuerpo, al punto de poderlo dejar como los varones, sus músculos bien marcados. Las mujeres también les gusta físico-culturismo, que podrían decirlo allí. Pero yo les estoy hablando de tener una salud física que toma 30 minutos. En esos 30 minutos, usted lo que va a provocar en su cuerpo es adquirir relajación, es evitar cambios de humor. Así que si usted está haciendo ejercicio, eso le va a ayudar aún a esa sociabilidad que usted tiene. El hecho mismo de ir a un gimnasio le permite conocer gente, le permite estar en esa área emocional, como le digo, un poquito más equilibrado. Es importante entender que se hace por lo menos unos 30 minutos, lo mínimo, diarios, de esa actividad física, que puede ser caminar o con un paso rápido. Y como les decía, esto hace que fortalezca los huesos, y por supuesto, ayuda sobremanera a la parte cardíaca que nosotros necesitamos cuidar. Recuerden que nuestro corazón es el que está bombeando esa sangre que nos permite vivir y nos mantiene vivos y saludables, por supuesto. También es importante tener en cuenta la higiene. Ese es otro hábito saludable que nosotros a lo mejor, hay veces que puede lucir algo como muy normal, pero que es necesario. La higiene no solo se refiere al aseo y la limpieza del cuerpo, sino que también afecta el ámbito doméstico. O sea, también estamos hablando de nuestro hogar, de lo que hacemos dentro de casa, cómo mantenemos nuestra casa. Entonces, volviendo a los productos tóxicos, porque ahí estamos entrando en la parte del aseo, como les digo, del hábito de casa, muchos de los productos que estamos usando exponen a nuestro organismo a cosas que nos resultan en riesgo. Entonces, en muchas ciudades hay lugares que están considerando hacer esos cambios importantes en los tipos de productos que se están usando para la limpieza del hogar. Es importante mantener esa limpieza. No exagerar, porque quiero recordarles que hay bacterias en nuestro organismo y bacterias que le ayudan al cuerpo a mantenerse en los niveles que necesita para poder tener esa defensa que necesita el cuerpo para los otros microorganismos que lo desequilibran. El otro hábito importante es el equilibrio mental y se refiere a la existencia de enfermedad, no necesariamente, perdón, se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de bienestar emocional y psicológico que nosotros necesitamos tener. Es necesario mantener y desarrollar las capacidades cognitivas que nosotros tenemos, las relaciones sociales y el afrontamiento de retos personales profesionales que tenemos en la vida. El estrés, el cansancio, la irritabilidad, la ansiedad son entre algunas cosas signos que indican el estado mental que nosotros estamos mostrando. O sea, nos podemos enojar, nos podemos enfadar, pero eso no quiere decir que usted vaya a la violencia o caiga en un estado de desequilibrio. Nosotros necesitamos de Dios todos los días. Él nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer estos hábitos de los que yo le estoy conversando, algo que lo adecuemos a nuestra vida y lo hagamos un hecho para que realmente tengamos el bienestar que Él quiere que tengamos. Porque Él nos dijo que nos había dado una vida abundante y nosotros necesitamos vivir esa vida abundante, pero nosotros necesitamos también la información para recordar cuál es la vida abundante que Dios nos ha dado. Él nos dijo que nos la dio. Entonces, ahora descubramos juntos cuál es esa vida abundante. Como les dije, los hábitos de bienestar son muy, pero muy importantes como lo estamos compartiendo ahora. Pero la actividad social también es otro hábito importante porque cuida las relaciones sociales que son un aspecto fundamental para nuestra salud. El envejecimiento saludable depende de estas relaciones. Miren lo que les estoy diciendo. Nuestro envejecimiento saludable va a depender de las relaciones, de los hábitos de actividad social que nosotros podamos tener. Pero a la misma vez, si ustedes no hacen estos hábitos o no tienen en cuenta estos hábitos, van a ocurrir condiciones irreversibles que por supuesto se manifiestan en nuestra vejez. Si quiere llegar lleno de vida, con un cuerpo saludable, con una vida llena para poder ver lo que usted sembró, lo que usted labró en su vida, lo que usted hizo y puso en sus hijos, usted quiere ver esos nietos, usted quiere ver aún sus bisnietos, que es la bendición que yo también quiero tener. Yo les digo, es necesario que usted invierta tiempo en usted mismo, que usted pueda mirarse a sí mismo. De hecho es que aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, hubo un estudio que mostró cuáles eran los hábitos que las personas necesitaban tener para tener una vida mejor. Y el estudioso que hizo esto logró encontrar que si usted no fuma, mantiene un peso saludable, estamos hablando de un índice de masa muscular entre los 18.5 y 25, si usted hace ejercicios moderados de al menos 30 minutos, como les vuelvo a reafirmar, bebe alcohol, fíjense esto, bebe alcohol pero una sola copa para las mujeres de 150 ml al día y para los varones dos, pueden ser dos copas, y llenar, llevar una dieta rica y variada, baja en grasas saturadas, carne roja o azúcar, todo eso en bajas cantidades, todo esto mostró que personas que estuvieron en este estudio de 50 años se podía lograr en las mujeres llevarlas a tener 14 años más de vida y en los varones 12 años más de vida. Si usted ha cuidado su dieta, su ejercicio, su descanso y el ambiente como yo les estaba hablando, usted puede llegar a sus 93 años con salud. y eso es lo que hoy yo los quiero invitar. Nosotros tenemos una responsabilidad y mi responsabilidad con ustedes es exhortarlos a que ustedes se estimulen, ustedes mismos puedan ver que tenemos cada uno el potencial de decidir, de hacer hábitos en nuestra vida que nos lleven a tener una vida mejor y yo los invito a esa vida mejor y qué mejor que de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a ayudar, Él va a ser una pieza clave que nos va a permitir ser la gente que puede tener vida y vida en abundancia, vida, vida saludable. Por eso yo los invito una vez más a que me sigan sintonizando, me sigan viendo porque quiero traer cada día y cada vez más a ustedes información que va a llevarlos a esa vida abundante. Esta fue Claudia Muñoz con Bienestar Único en OVM Radio. Los invito a suscribirse y nos estamos viendo otra vez el próximo martes. Estén pendientes para que no se pierdan toda esta valiosa información. Muchas gracias.